Conozcamos la nueva filosofía de diseño de Kia. Opposites United. Opuesto es una forma simple y clara de diseñar con los contrastes, que son a veces las cosas que no vemos, las cosas que no van juntas, que se unen para crear algo hermoso. Utilizamos Opposites United para crear cinco pilares de diseño diferentes. Son conceptos que inspiran y representan un compromiso en la forma en que el diseño es creado en Kia. Te mostramos lo que es estar, un paso adelante. Nuevo Kia K3. Nuestro nuevo K3 se inspiró en el pilar Power to Progress. Este pilar de diseño es su base. Audaz, progresivo. Esto hace que se vea fuerte y elegante. Kia K3 sugiere una imagen futurista, con una silueta inconfundible y un perfil fastback. La luz trasera horizontal enfatiza la amplia postura y la deportividad. Kia lo hizo antes y lo está haciendo de nuevo. Orgullosamente de producción nacional. Nuevo Kia K3. Kia. Movement that inspires.